Un sueño de luz No cerramos nada de tiempo Pero no hay algún momento Repetir Tú tenías mucha razón Le hago nada por el todo Y me muero por el poder Y me muero por el poder Por el poder A tus brazos voy a ver Y me muero por el poder 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 ¡Gracias!